Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy 24 de septiembre de 2019 Vuelan las entradas del clásico, el portal de Juniors anunció que el primer lote de las entradas que se pusieron para la venta del clásico universitario versus Alianza Lima, se terminaron, poco más de 27 mil boletos que se pusieron a la venta se agotaron a días de jugarse el clásico, según pudo conocer Depor Perú, un nuevo lote se pondrá a la venta en los próximos días faltando solo la confirmación de la administración de la escuadra merengue, espera contar con más de 55 mil espectadores en el estadio monumental por lo que los estudiantes ya trabajan para poder cubrir la demanda de una de las hinchadas más grandes del Perú Bueno, por otro lado, ayer fueron los premios de Best, terminó la ceremonia de la FIFA para elegir a los mejores de la temporada la cual estuvo marcada por Christian Ender, quien fue superada por la holandesa Sari Van Vinedal como la mejor arquera 2018-2019, además el argentino Lionel Messi obtuvo otra distinción individual puesto que superó a Cristiano Ronaldo y a Van Dijk como el mejor de la temporada quedándose como el premio de Best, al mejor jugador por otro lado, sería Jurgen Klopp, elegido como el mejor técnico, superando a Josep Guardiola y Mauricio Pochettini del Tottenham ganando así este galardón en su primera nominación bueno, vamos a ver todas las distinciones, ok? en el premio Puskas salió ganador Daniel Sori en el mejor entrenador Jurgen Klopp, mejor afición Silva Greco la madre brasileña que le narra los partidos a su hijito que es autista, creo la mejor portera, Sari Van Vinedal el premio Fair Play, Marcelo Bielsa y Litz Yunach el once femenino se lo dejo en la pantalla porque esos nombres de esas mujeres son muy difíciles mejor portero, Alisson mejor entrenador del fútbol femenino, Gil Alice el once ideal masculino, Alisson Sergio, Sergio Ramas no estaba banqueado bueno, Van Dyck, The Lights Marcelo, Marcelo Tel Edna Fiff fue uno de sus peores temporadas bueno, Franky De Jong y Luka Modri también bueno, Eden Hazard, Cristiano Ronaldo Kilian Mbappé, Juliane Messi el mejor jugador, Lionel Messi bueno muchachos por otro lado, vamos a resumir la fecha 15 de la Liga 2 Los resultados del día El Atlético Grau le ganó 6 a 0 al Santa Rosa Juan Aurich le ganó 3 a 1 al Cop Sol Y así se puso primero en la tabla de posiciones de la Liga 2 El Unión Guaral goleó 4 a 1 a los Caimanes Y Enciano le ganó 2 a 0 a la Alianza Atlético El Porto Loreto le ganó 3 a 1 a Camorcientes Unidos En el estadio Alianio Scioria Bueno, acá repasamos la tabla de posiciones Juan Aurich queda primero con 32 puntos Santos Fútbol Club segundo con 30 El Alianza Atlético tercero con 29 El Atlético Grau cuarto con 26 Y quinto quedaría en Cienciano Unión Guaral Y Deportivo Cop Sol con 25 Luego sigue Comercientes Unidos con 20 Culturales Santa Rosa con 17 El Porto Loreto que se baraja con 12 Los Caimanes igual que ya Menos diferencia de gol son 19 y son solo 7 puntos Y bueno, por otro lado En la Liga MX Choca de Peruanos, León vs Atlas en vivo Chocan hoy por la fecha 11 de la Liga MX Hoy se enfrentan el cuadro de León de Pedro Aquino vs el Atlas de Santa María Hoy, martes 24 de septiembre a las 9 de la noche Hora Peruana por la fecha 11 del torneo Clausura de la Liga MX La contienda será televisada por Fox Sports 2 Bueno muchachos, aquí les dejo este partido Que lo pueden ver hoy día a las 9 de la noche Se enfrentan Pedro Aquino con Santa María En la Liga MX Y bueno, hasta luego Denle like al video, suscríbanse y cuídense Chao Chao Chao